Aunque más que llamarse así tendría que llamarse input o alguna cosa. Bueno, voy a dejarle el mismo nombre que el otro lado. Handle connection. Perdón, hay que pasarle la conexión. Ok, y aquí le vamos a poner un bucle for infinito porque vamos a poder enviar tanto como queramos y vamos a usar lo mismo de aquí básicamente. Vamos a ser vagos. Vamos a usar esto de aquí. Y luego si el tamaño del buffer es más grande que 0, entonces se lo vamos a enviar. Vamos a escribir. Vale, aquí vamos a hacer una cosa un poco así rara, ¿no? Hay que enviar bytes a través de la red. Tú no puedes enviar un texto así, enviar a través de tu fibra óptica o de tu ADSL hola, así tal cual. Tienes que enviar dígitos binarios y pues los comprimes, por así decirlo, el ordenador te lo muestra en hexadecimal, ¿no? Pero todo tiene que ser bytes a través de la red. Entonces, tienes que enviar un byte, igual que tú puedes crear un byte a través de string, o sea, un string a través de bytes, también puedes crear un byte a través de string. Entonces tú le pones nick más... ¿Esto qué va a hacer? Va a enviar el nick y la flechita esta, como indicando que es la persona que ha enviado el mensaje. Y a esto habría que ponerle append y vamos a añadirle a estos bytes, le vamos a añadir un otro append del buffer que hemos leído y del endline. Y, obviamente, hay que ponerle esto, como os había explicado antes, si no me equivoco, a ver... Ah, sí. Vale, ¿esto qué va a hacer? En definitiva, si tu nombre es, yo qué sé, pues, Ethan, esto lo que va a enviar es esto, más el string de boof, más el string de endline, que traducido a esto realmente sería barra n. O sea que, básicamente, lo que hace es enviar el mensaje poniéndole delante tu nombre con la flechita y detrás una línea nueva, básicamente, para que cuando llegue al servidor, el servidor sepa cuándo está al final. Y ahora viene la función con la que ya acabaremos. Vale, y esta función, pues la verdad es que, de hecho, se podría copiar gran parte porque, total, las diferencias no son muchas. Tenemos que leer lo que nos envían, comprobar esto exactamente igual, hacer un trim, en este caso, a ver... No, claro, hay que hacer el trim igual, sí, 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 perdón, perdón, se me había ido un momento la pinza, pero ya está. Y, básicamente, en vez de enviarlo a otros clientes, lo que tenemos que hacer es fmt.printf, el mensaje y línea nueva. Y lo que me acabo de acordar es que, como ya el mensaje trae la barra n, no sé, bueno... Por si acaso... A ver, teóricamente no pasaría nada porque podríamos quitar esta barra n y se supone que el mensaje ya lo traería, pero... Por si acaso, yo que sé, que un mensaje se envíe a ese, es raro, y no llegue el barra n, lo que sea... Vamos a ponerle en data, menos uno, y dos puntos. Entonces esto, al final, lo que va a hacer, básicamente, es recortar el último carácter, que será el barra n, teóricamente, aquí... Y nos lo va a poner aquí, todo menos el último carácter, y así nos aseguramos de que salga el barra n, eso sí. Teóricamente, ya debería de funcionar. Vamos a probarlo. ¿Vale? Tenemos client. Primero hay que ejecutar el servidor. go run server.go ¿Vale? Como veis se queda aquí porque no hemos puesto ningún print, pero se está ejecutando, no os preocupéis, no hay ningún error. Y tenemos el cliente. ¿Vale? Vamos a abrir dos terminales. ¿Vale? Eh... mmm... aquí. Vale. Ok, vamos a ejecutar, dame tu link, pues aquí vamos a poner ezan, y aquí ezan2. o bueno, yo que sé, pepecarlos, tercero, o bueno, segundo porque no he escrito bien, ¿vale? Vamos a seleccionar la parte. Vamos a seleccionar la parte, ¿verdad? Vamos a seleccionar la parte, ¿vale?